¿Qué es el Colegio Sagrada Familia? 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 ¡Alexi González, pendulista! ¡Alexi González, pendulista! Es aquí donde todo el público participa con las palmas al ritmo de la música. ¡No se oye! ¡No se oye nada! ¡Alexi González, pendulista! ¡Palmas! ¡El grito, el grito! ¡El grito! ¡No se escucha el grito! ¡El grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Su primera gran atracción! ¡El pendulista número uno de Chile! ¡Alexi González! ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! ¡Papelucho! Bueno, su nombre y el cargo de entrecimiento. Eleodoro Godoy y soy el encargado de las relaciones públicas del Circo Hermanos Vázquez. Bueno, consultarle qué le ha parecido esta iniciativa, este encuentro que tienen con el alcalde y cenino, ¿no es cierto? Y de realizar todas estas funciones, tanto en Puerto Aysén como en dos localidades pequeñas donde nunca ha ido a un circo de esta categoría. Bueno, sí, estamos muy contentos. La verdad que un esfuerzo de la Municipalidad de Puerto Aysén con el alcalde Oscar Catalán. También nosotros, el Circo Hermanos Vázquez, puede entregar alegría a toda la comunidad, a los niños, a los más pequeños, ¿cierto? Un circo con carpa que creo que nunca en la historia de Puerto Aysén se había presentado. Además con números de fama mundial como el Globo de la Muerte, trapecistas, voladores, un show, un espectáculo de primer nivel. Así que muy contentos por la iniciativa del alcalde y también por ver a miles de niños que ya están asistiendo a las funciones acá en el circo. Bueno, ¿y qué esperan también para las otras localidades? Ustedes tienen, sabemos que hoy día es el último día que están, ¿no es cierto?, atendiendo a los, dando este espectáculo a los chicos de Puerto Aysén. Y de aquí se trasladan a una isla también y después a una localidad campesina. Así que, ¿qué expectativas también tienen con respecto a estos shows que tienen que presentar en esos lugares? Bueno, sí, vamos creo que a Puerto Aguirre por Barcaza. Vamos a hacer un esfuerzo porque los camiones por la magnitud no van a poder ir. Pero sí la municipalidad aportó otros camiones más bajos para que podamos desembarcar en Puerto Aguirre y también armar el mismo circo y el mismo espectáculo que se está presentando acá. Y también después a la localidad de Mañiguales, creo, que también va a ir el circo. Así que también nos da la oportunidad a nosotros como artistas, a las 30 personas que integran la compañía del Circo Hermanos Vázquez, de conocer estos recónditos y hermosos lugares de la región de Aysén. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos con el director de la Escuela de Puerto Chacabuco, el señor Almirante Simpson, don Adrián Becerra. Para que nos cuente qué le ha parecido esta iniciativa y hasta el momento cómo ha visto a sus niños. Bien, la iniciativa fue maravillosa ya que tuvimos la oportunidad de que nuestros alumnos puedan disfrutar de este espectáculo que no es habitual en Aysén ni en la región. Así que están felices. Desde temprano empezaron a preguntarnos a qué hora los movilizábamos a Puerto Aysén y fuimos creo que uno de los primeros grupos que llegamos acá alrededor de las 10 y cuarto de la mañana. Y están felices y disfrutando del espectáculo. Ojalá este tipo de espectáculo se pudiera repetir más a menudo, quizás con otro tipo de eventos, obras de teatro, grupos folclóricos, en fin. Porque nuestros niños están carentes de ese tipo de actividades. Así que felices con la iniciativa que tuvo el municipio de Aysén. Bueno, ¿ha podido recoger las impresiones de algunos apoderados también al enterarse ayer? Porque ayer se publicitó, ¿no es cierto?, esta noticia. Sí, los apoderados incluso de aquellos alumnos que ayer estuvieron ausentes de clase durante el transcurso de la tarde se acercaron al establecimiento requiriendo información y pidiendo las boletas o papeletas para las autorizaciones respectivas para asistir. Incluso los mandaron preparaditos con dinero para comprar algunas golosinas, con coca-bis. Así que están felices. Ojalá se repita la acción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Estamos con Angélica Segura, directora de la Escuela Básica Rivera Sur. Directora, ¿qué le ha parecido esta iniciativa, no es cierto?, que se dio a conocer recién ayer, pero que hoy día dio la posibilidad de atender a los niños de las escuelas municipales en el circo Los Hermanos Bá. La verdad es que es maravilloso. Como decía el mismo alumno, no todos tienen la posibilidad de venir, de ver un circo que sale de lo común. Es un circo con una carpa, tampoco está al alcance de todos. Yo encuentro que la iniciativa fue realmente maravillosa. Ojalá que se siga realizando este tipo de cosas. Lo otro más bonito es que todas las escuelas pudimos compartir. Nos juntábamos las escuelas municipales y pudimos estar juntos en una actividad. Eso también es muy importante. El tiempo nos acompañó. Todo ha salido perfecto. Los buses de la municipalidad estuvieron a la hora. Todo, todo perfecto. La verdad es que agradecer a quienes tuvieron la iniciativa. Tengo entendido que fue la esposa del señor alcalde, señora Fátima. Muchas gracias. La verdad es que agradecida de corazón porque nuestros niños no tienen la oportunidad de ver algo tan maravilloso como es. Bueno, Susi. ¿Qué te parece que la autoridad comunal haya decidido también incluir dentro de esta actividad al Colegio Sinaí, aunque sea un colegio particular subvencionado? Bueno, nos sentimos muy contentos y agradecidos de que nos hayan considerado. Nuestros niños están felices, los papitos sorprendidos y nosotros aquí disfrutando como niños al igual que todos los demás. Bueno, ¿se espera con esta inclusión, no es cierto, del Colegio Sinaí, del Colegio Sagrada Familia, a esta actividad que también se les convoque de repente para otro tipo de actividades desde el sector municipal? Eso sería, pero nos llegaría muy bien que siempre nos tengan considerados. Nosotros somos un colegio pequeño con alumnos de familias muy vulnerables. Entonces, un momento así de distracción para ellos es como darles un sueño. Así que muy agradecidos y muy contentos. Gracias. 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 ¿Qué te pareció esta iniciativa de que puedan todos los niños de nuestra comuna, nosotros de los colegios municipales puedan acceder a una función del CIN? La verdad muy bueno porque acá está muy bonito y todo entretenido para todos los niños. ¿Ustedes estaban ansiosos cuando subieron las noticias? ¿Cómo recibieron esto? La verdad mi curso octavo, sí, estaba muy ansioso, querían todos venir. ¿Vino todo el colegio? Sí, todo el colegio. ¿Hasta ahora qué ha sido lo mejor del circo? Hasta ahora me gustó la primera actividad, estaban dando vueltas. ¿Péndulo? Sí. Ya pues, Sacha, pasarlo bien entonces. Ya, gracias. ¿Qué te ha parecido esta iniciativa de que todos los niños de las escuelas públicas, municipales, puedan asistir a esta función del circo? Sí, muy bien, porque hay algunos que no tienen plato para venir y el alcalde, muy bien que les haya regalado la entrada para venir. ¿Hasta ahora qué es lo que más te ha gustado? Todo, me ha gustado todo.